Mercedes, esta es la presentación para la reunión de directorio. Sería bueno que la revisaras. Muchas gracias, Mariano. Yo sé que estoy abusando de tu confianza. No, no, no. Pero realmente, Esteban, está totalmente sobrepasado de trabajo. Así que necesito ubicarle urgente a alguien que lo ayude, un asistente. Mercedes, puedes contar conmigo para lo que quieras. ¿Sí? De verdad. Por lo demás, a mí me gusta seguir muy de cerca mi plata cuando le invierto. Muy sabio de tu parte. Sí. ¿Y te vas? Mariano, mirá tú. Veo que te has transformado en un sujeto recurrente en esta oficina. Disculpa, Mariano. Raimundo, ¿qué estás haciendo aquí? No te das cuenta que me humillas. Los empleados te ven llegar, es patético. Vengo por otra cosa, tengo que hablar contigo. Bueno, no puedo ahora, no te das cuenta que estoy ocupada. Es sobre la Paulita. No, 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 no entiendo lo que me estás diciendo. O sea, es completamente absurdo. ¿Qué le pasó a la Paula? ¿Se volvió loca? ¿Acaso cómo puede estar el psiquiatra? El psiquiatra tiene que estar informado de todo esto y no nos contó nada. Estúpido. No, no, cálmate, cálmate, por favor. No, cálmate, por favor. Para mí también es terrible. Nadie está preparado para recibir una noticia así. Dios mío, es terrible. No puede ser lo que está pasando. No puede ser. Tranquilízate, Meme. ¿Qué les hicimos a nuestros hijos, Raimundo? Tranquilízate, por favor. Piensa que si para nosotros es difícil, lo terrible que puede llegar a ser para la Paulita. Y aunque no entendamos, somos sus papás y tenemos que arreglárnoslas de alguna forma para estar junto a ella, apoyarla de alguna manera, ¿entiendes? No. No, tú me estás pidiendo demasiado. Yo no puedo, con esto no puedo manejar una situación así. Mira, la Renata piensa que... Por favor, Raimundo, quedes atinado. ¿Qué me importa a mí saber ahora lo que piensa tu Paulolita? Fíjate. Además, no te das cuenta la mala influencia que puede llegar a ser ella para Paula ahora. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué quiero decir? O sea, tú conoces a la Renata. Sabes lo desfachatada que puede llegar a ser en relación a ciertos temas. Ahora, ponle a una adolescente confundida a su lado. ¿Acaso no habías pensado en eso? ¿Y te contrataron? ¿Pero cómo? Ay, ¿por qué lo decís con esa cara? ¿Vos creíais que vos nomás podés trabajar en una prestigiosa isapre? Pórtate bien, por favor. No fumispito en el baño. Álvaro. Haz bien tu pega ya, porque yo la necesito. Yo también, pues. Entonces yo te voy a perdonar solamente porque te quiero tu comentario. Porque soy seca para la isapre. Oye, a propósito. ¿Cómo se llena esta wea? Sácame las patitas del sillón, lindita, que es blanco, por si no te has dado cuenta. La mina es densa. Gracias. Bueno, tu papá debe estar por llegar, pues si te citó acá. ¿Y? ¿Y qué? ¿Por qué está siendo tan pelotúa, tanta patadita, tan hincha pelota? O sea, por favor, lo tenés loco. Tu pobre padre, él te adora. Te quiere, siempre te va a querer. No me quiere. Sí. Además, relájate. Yo no pienso tener hijos ni casarme con él. A ver, oye. ¿Tú lo querís? ¿O te estabas acostando con él por la plata que tiene? Yo lo quiero. Ya, te toca. ¿Me toca a mí? ¿Qué? Confiesa. Dime que todo esto que estás diciendo es absolutamente mentira. ¿Tú estás loca? Como tan feo. Las patitas, las patitas. Gracias. Y ya, ahí. Don Raúl, ¿puede venir un segundo? Gracias. Gracias. Ya. Es que le quería pedir un favor. Pero todos los favores que quiera, pues, mi corazón. ¿Corazón? ¿Me dijiste corazón, viejo carerraja? ¿Querís ver un corazón de verdad? ¿Ah? ¿Querís verlo? Mira. Este es tu corazón, viejo degenerado. Mira. Mira lo que hago con tu corazón. El corazón. El corazón. No. ¿Y qué favor me quería pedir? Eh, le quería pedir permiso para hacer un trámite. Mire, me voy a demorar media hora. Una hora a lo más. ¿Una hora? No será mucho. Es que sabe que es urgente. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros acá en la oficina sin usted? Si usted ilumina la oficina, ¿me entiende? Es que de verdad, es muy urgente. Bueno, una hora. Pero hay que pagar esa hora, ¿eh? ¿Está claro? Bueno. Está bien. Gracias. Gracias. Oye, desde el baño se siente la fiesta gótica. Qué suerte la fiesta, además. Oye, ¿qué hora va a llegar mi viejo? Ya debería haber llegado ya. ¿Querés una? ¿Para qué? ¿Para que después vaya ahí y me acusís con él? No, gracias. Ay, qué poco me conoces. Bueno, tú te la pierdas. No, sí. A ver, espere. Deme un segundito, por favor, que ya estoy casi a punto de encontrar el código que usted necesita. Es aquí. Por la puta madre que no funciona esta hueá. A ver, señorita Maite, yo le ayudo. Eh, no, no se preocupe, si ya lo tengo casi, casi arreglado. No, si no me preocupo, lo que pasa es que usted viene llegando. Yo le explico. Eh, 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 momentito. Lo vuelvo a llamar. De acuerdo. Ay, se me vio que tenía que ir a ver una cosa ya. Señorita Maite, ¿sabe qué? Usted tiene grandes capacidades. Yo conozco a las personas, apenas las veo. Y a usted la veo de supervisora. ¿Eh? Sí. ¿Qué le parece un cafecito y hablamos de la pega? ¿Qué le parece? Mira, Flá, que te traje un chocolate. Qué rico. Eh, bueno, eh, las dejo trabajar. Permiso. Gracias. No me trajo nada de mí. Ay, que eres linda. ¿Te estaba molestando? Parece. ¿Se puede saber por qué le diste cerveza a la Paulita? Oye, la Paulita tiene 15, weón, no 10. Si fuera deja tuya estaría hablando muy distinto. Ay, párala con ser el padre del año, que te juro que no sacáis nada. Ay, qué puta hora. Ya, mi hijita, ¿y usted? ¿Qué era esta otra novedad tan urgente que venía a decirme? Es que... me gusta la Renata. Permiso, Maca. No importa, vuelvo después. No, no, dime. ¿Qué necesita? El libro con los códigos. Está en la cajonera del archivador. Ya. Ni siquiera yo se lo puedo mostrar. Eh, no, no se preocupe. Yo lo busco solita. Pensó lo que le dije. Eh, permiso. A ver, ¿qué fue lo que dijiste? Eso, papá, que hace algún tiempo me di cuenta de que estoy enamorada de la Renata. ¿Por qué no cortáis el show, cabra chica? ¿Qué show? Me di cuenta de que me estaba pasando algo y que soy eso que ustedes saben. Que más si la verdad, cabremierda, ¿no te das cuenta de que estamos todos preocupados por ti? No, no, no. No hay una forma de hablarle, ¿por qué? ¿Pero qué corta? ¿No te das cuenta de que no es ni bulímica, ni lesbiana, ni ni una weá? Es mentirosa. Eso es lo que tenís. Tenís caca en la cabeza, weón. ¡Amitómana! ¿Tú bien? ¿Claro tú? Ahí, amparala nomás. Mímala. Si total, pa'l sentimiento, culpa si tenís tiempo. ¡Weón! ¡Weón! Estoy tan cansada, te juro que si hubiera sabido que no iba a ir tan mal en la tienda, no se hubiera ahorrado para no trabajar en esta mierda. Te vives sano, weón. Sí, qué es la puta. Yo estoy chata con ese viejo mierda. Y eso que llevaba yo un día, weón. Sí, pero siento como si llegara un siglo. Ustedes tenían razón, ¿qué hago yo hoy día así? Si no soy pestas pega. Y menos para andar arrancando un viejo asqueroso. Ay, sí, viejo chancho. No, Nema, también me vino con ese cuento de que... No, tú te ves como supervisora. Vamos a tomar un cafecito. Lo peor es que le debe resultar, po'. Bueno, así no, no se quería. Sí. Mira, yo no sé si tú te atrevís, pero... tengo una idea para que ese viejo asqueroso no nos siga molestando. Mira, mientras no nos lleve a empresa, te sigo. ¿Don Raúl? Dígame, señorita Maite. Disculpe que no moleste. ¿Sabe qué estuve pensando en la propuesta que usted me hizo? ¿Ya? ¿Y qué pensó esa cabecita loca? Y pensé que sería muy agradable salir con usted. Pero qué bueno. Me parece muy bien. Usted es una mujer muy capacitada. Yo la veo ascendiendo muy rápido en esta empresa. Muy rápido. Eso sí, le quería preguntar si no sería mucha molestia que yo fuera con mi pareja. ¿Con su pareja? ¿Sí? Palito. Sí, es que yo también quería ir. La Palito es mi pareja. Pero no entiendo, o sea, me están embromando. ¿No? Acorten la payasada. ¿Quiere que se lo demostremos? Las espero a las dos en mi oficina. ¡De inmediato! No, lesbiana no sería. O sea, me encantan los minos, ¿no? Con la paloma fue... Una broma, una talla, no pasó nada. Pero igual encuentro que uno se enamora un poco de sus amigas. En el plano espiritual, evidentemente, no en el físico. Pero sí, se parece al amor porque las querís, las necesitás y las celás. Y cuando eliges una amiga, necesitas sentirte también atraída por ella, ¿o no? Yo... Sí. Una vez tuve una experiencia con una mujer. Bueno, ella era compañera mía de fotografía. Tenía cuatro años más que yo. Y yo no sé si me amnubiló su belleza, su seguridad, su pasión, su talento. Pero fue tan sutil como me fue conquistando. Tan sutil que no me di cuenta cuando un día... Me dio un beso. Y la verdad es que no lo pasé mal. No, 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 no. Qué asco, qué asco, te juro que vomito, vomito, vomito. O sea, lesbiana, me muero, me muero. Yo creo que antes de lesbiana yo sería monja. Demasiado fome, pero igual. Además, no encuentro nada que ver esa cuestión que dicen que una mujer puede hacer feliz a otra mujer porque sabe exactamente lo que le gusta y lo que no. O sea, la mujer y el hombre son complementos, po. Además, es demasiado asqueroso. Mira, yo básicamente no sería lesbiana porque me da lata. O sea, por favor, es mucho más fácil y más rico estar con un hombre. Son mucho menos enrollados que nosotras, mucho menos celosos. O sea, no sé, que me estuvieran controlando todo el rato me haría sentir culpable. O sea, me pondría mal genio. Ay, qué machista. Una de las políticas de nuestra empresa es cuidar su imagen corporativa y no exponer las situaciones que puedan alterar la credibilidad de sus servicios. Cosa que ustedes han hecho con flagrante desparpajo. Y nosotros no vamos a tolerar ese tipo de conductas. Y menos, digo bien menos, aguantar expresiones de afecto de tal magnitud. A ver, ¿y de qué magnitud las va a aguantar? Con las captadoras en un motel, por ejemplo. No hay nada que aguantar. Las dos están despedidas. No, nosotras renunciamos. Y espérese, porque lo vamos a demandar por acoso sexual. Y discriminación. Permiso. Vamos, mi amor. Vamos. La cara que puso el depravado viejo, el de mierda. Un beso, un beso, pero apasionado. Pero, ¿cómo se dieron un beso? Que te juro que vomito. Sí, mira, sí, mira, dame. No, ya, correga. Ay, ya, pare, ya. Pero parece que está de moda ahora decir que uno lee mi hueona. ¿Por qué, Rana? Pues tu sobrinita le dijo a Raimundo que ella también era fríjate todo para llamar la atención que se me diga. No, ya, bueno, pero una cosa es ser adolescente, inventar que iría esa cuestión para llamar la atención, que otra cosa que todas amigas se ven un pato. ¿Fue con lengua? Oye, pero Peña, en serio, su sobrinita está rasgando la papa pesado. Si dijo que estaba enamorada de mí, ¿qué ha sucedido un beso la hueona? ¿Se juro? Un beso pesado, la pendeja. Bueno, y qué, o sea, pero perdón, pero qué quería, o sea, no podía esperar menos con el papá que se gasta. Perdón, la imagen patenta, digamos, que no es muy potente. No, perdona, Peña, de verdad. Perdona, pero tampoco le podía echar la culpa al Raimundo solo, porque si la cabra chica salió medio altita, perdón, también será por la madre. Por la mame, por la mame, por la mame, por la mame. O sea, muñeca, mona. Bueno, total, que con la cosa de lesbica esta, nos quedamos en pega, una vez más con la amiga aquí presentada. Pero como, ¿las echaron por lesbiana? Eso es ilegal, bueno, es discriminación. No, pero nos iban a echar, nos iban a echar, porque nosotros renunciamos antes, porque seríamos tortilleras, pero dignas. Qué bien hablas, mi amor. Saludos. Hola. 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 Te estaba esperando. Ay, no, qué lata, ¿para qué? ¿Para seguir conversando, weás de tu familia? No tengo ganas, no tengo ni idea. No, 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 lo que pasa es que la Paulita me dijo la verdad. La verdad. ¿Y cuál de las versiones de la verdad de las últimas que ha dicho es esta? Porque te juro que yo esto confundía ya. O no, te avisó, te dijo que era un alien que venía del mundo exterior para cagarnos la vida. Esa era la misión. Ya, pues Renata, tú tienes que entender. ¿Entender qué, weón? Entender que una weona de tu hija es una mitómana compulsiva, weón, y loca de chavetá como su madre, o que también es además fría y calculadora y carerraja como su padre. Porque eso es lo único que tengo que entender, po, weón. ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué llegaste tan agresiva? Ay, ¿sabéis por qué? Porque estoy cansada, weón. Yo no sirvo para esta wea melodramática, ¿me entendís? Estoy chata de tener que aguantar siempre tus weas familiares. Estoy chata de que cada vez que la weona de tu hija hace un escándalo, vos corres ahí como perrito faldero ahí a consolar a la memelo, weón, ahí a ese esposo, diciendo... Ya, 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 entiendo lo que te pasa. ¿Qué me pasa a ver? Estás celosa, es eso, ¿no? O sea, weón, qué básico, cómo estar celosa. Pero Renata, no, espérate un poco. ¿No, espérate un poco, qué? No, 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 pero... Oye, cállate. Renata, oye, no, no, oye, espérate, pero... ¡Abre, ábreme la puerta! Renata, weón, ábreme la puerta. Palomita, ¿quieres probar lo que cociné? Está exquisito. Mira, los niños comían, se quedaron dormida al tiro. Qué bueno. ¿Qué te pasa? No, no, no me caí. Ese imbécil de nuevo te hizo algo. No, no, ahora la que hice escándalo fui yo. Bueno, en realidad yo y la Maite. Vamos, la cagá. Bueno, y renuncié. Te felicito, Paloma. Sí, hice lo tuyo en la fotografía. No. Estoy hablando en serio. ¿De verdad? ¿De verdad tú piensas que yo podría vivir de la fotografía? ¿Ah? Pagar las cuentas, el jardín, el dividendo, las contribuciones, el agua, la luz, el gas, todo. Estoy seguro de que sí. Mira, ¿qué te parece si mañana vamos y te buscamos trabajo? Pero un trabajo que te guste. Porque no hay nada mejor que trabajar en algo que a uno le gusta. ¿Ah? Eres muy gracioso, Julián. ¿Por qué tienes tiempo de buscarme trabajo a mí y no tienes tiempo de buscarte trabajo a ti? No entiendo. Porque tú eres mucho más importante para mí que yo. Y yo quiero ser muy importante para ti. Porque yo y tú. Te hice reír. Ya me voy a acostar. Espera, espera, espera. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¡Suscríbete! Pretty Woman Pretty Woman Paloma, mi amor No, no, mejor no digas nada, ¿ya? ¿Pero qué pasa si no fue tan terrible? Ay, ese no es el punto ¿Y cuál es el punto entonces? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra relación tiene que ser así? No entiendo Escúchame, las cosas son como son ¿Por qué le das tanta vuelta? No, no, Julián, las cosas no son como son Son como uno las enfrenta Como uno las decide Si pasa algo entre nosotros, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que andar así, escondidos? Como si fuéramos ladrones, ¿por qué? Mira, yo creo que lo que tenemos que hacer No sé No sé lo que tenemos que hacer Ya No te enrolles tanto Ay, por favor Si no estamos en la Laguna Azul, no estamos los dos solos Hay más gente Y esa gente Y esa gente Es Rafael Y yo lo quiero Y no quiero hacerlo sufrir ¿De qué hice? Ya, Paloma Ándate, Julián Ándate Lucha de gigantes Con bien El aire en gas natural Dime que es mentira Todo Un sueño tonto y no más Me da miedo la enormeidad Donde nadie oye mi voz Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles De algún extraño lugar Y en mis tonterías Para Hacer tu risa estallar En un mundo descomunal Siento tu fragilidad Deja de engañar Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Un monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin él Deja que pasemos sin él ¿Qué mierda hice? ¿Qué mierda hice? Hola María, buenos días Espero que esté toda la familia reunida ¿Hablaste con tu mamá? Yo también estoy muy bien Dormí excelente Buenos días, gracias Sí papá, ya hablé con la mamá, ¿ok? Bueno, quiero saber qué te dijo Porque a esta niñita Ya no se le puede creer nada A estas alturas, pues Le dije exactamente Lo mismo que a ti, papá ¿Contento? Quiero saber por qué Estás inventando Todas esas estupideces Para que se den cuenta De una vez por todas Que valen callampa Como papá Paula No, no estoy ni ahí Con ninguno de los dos Todo el día discutiendo En la oficina Peleándose por tres pesos cincuenta No seas injusta Tu papá y yo Podemos tener mucho trabajo Pero siempre hemos estado pendientes De los dos De tu hermano y de ti ¿Cuándo, mamá? A ver, ¿cuándo? Por favor ¿Cuándo fue la última vez Que me fuiste a dejar O a buscar alguna parte, ah? ¿Qué? Todo el tiempo en taxi Como si pagando el móvil Se solucionara el problemita Cacho de la Paula, ¿cierto? Pero, por Dios Si cada vez que te llevaba A alguna parte Me hacía estacionarme A dos kilómetros de distancia Porque te da vergüenza Que te vieran bajándote del auto No te entiendo, niñita ¿Sabes qué, papá? No estoy ni ahí contigo No estoy ni ahí Con ninguno de los dos ¡Valen callampa! Por favor ¿Y tú? ¿No vas a decir nada? Tranquilo, viejo, tranquilo Si yo no soy un maricón Eso te doy lo por seguro ¿Pero qué estás diciendo, niñito? Por Dios Dios mío A eso viniste Te levantaste temprano Para amargarnos el día a todos Bueno, lo lograste Hiciste una performance excelente Y nos alteraste los nervios a todos No Vine a hablar contigo De algo mucho más importante Que las pataletas de la Paula Oiga, don Julián Hace tiempo que no lo veía así Hoy día se levantó de madrugá No quiso comer A mí me tinca que encontró pega O me está conquistando la señora Las dos Las dos ¿Qué? ¿Y yo qué creí? Que esta casa estaba endemoniada Ya, ya, ya Pero no grite No lo grite ¿Y cuándo sucedió ese milagro? Bueno, eso es parte de los archivos secretos X Pero estoy recuperando mi lugar en esta casa ¿Y don Rafa? Si él es un pan de Dios Oiga, Ruth ¿Usted de parte de quién está? Ay, qué pregunta suya Pues claro A Rafita Que se lo lleve el cometa Hale ¡Maite! ¡Maite! ¡Despiértate! ¡Ah! Tú despierta Ya, pero bien despierta Tú despierta hace rato Estaba organizando a Maite Yo necesito hablar contigo Pero te necesito bien despierta y lúcida ¡Maite, despierta! ¡Te dije! Bueno, aprovechando que tú Ahora tienes un trabajo serio Y decente Yo me tomé una licencia ¿Qué licencia, mamá? Bueno, nada tan serio tampoco No te pongas así Lo que pasa es que yo Para hacer mi capacitación Yo necesito tener mis productos ¿Me entiendes? Ya Y adquirirlos Y para eso Yo firmé una letra De solo 150 mil pesos ¿150, Luca? ¡Ay, Maite! Ya, mamá, pero tenemos tantas cuentas que pagar Eso es mucha plata Pero qué de egoísta con tu madre, oye Si tú ahora estás ganando tan bien Y ese bufete de ahogado Una cosa tan fina, tan elegante ¡Ay, Maite, por favor! Eso no es nada comparado con otras platas Bueno, ya, me voy Chao, despiértate Sí, mamita, chao Que te vaya bien 250, Luca Raimundo ¡Raimundo! 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 Uy, ¿tú de dónde venís llegando a esta hora? ¿Por qué? Es como que ¿por qué? Mira la gran cumpleaños que traí Venís de afuera, además ¿Un café? O sea, ¿no me vas a explicar Por qué saliste tan temprano? Sí, es que fui a donde la memé A ver el divorcio O sea, ¿por qué saliste tan temprano?